Señor Correa. Instrucciones de casos interminables y complejos como la Gürtel que dura ya cinco años o macrooperaciones con decenas de implicados como la trama púnica evidencian que hay necesidades en la Audiencia Nacional. Es una carga de trabajo muy importante que reclama y necesita de medios personales y medios materiales. No sólo para combatir la corrupción, también para seguir luchando contra el terrorismo. Son un cáncer, un tumor para el Estado de Derecho. Y por eso la Audiencia Nacional está absolutamente preparada y especializada para una y para otra. Con la actualidad cargada de numerosos casos de corrupción, Grande Marlaska apunta que sería necesaria una reforma para agilizar los procesos. Por ejemplo... Un tiempo máximo para las instrucciones atendiendo a los delitos investigados. Además, al mismo tiempo que destaca una de las razones por las que los casos se alargan, hace esta propuesta. Por ejemplo, que no se pueda recurrir durante la instrucción todos los autos, todas las resoluciones que acuerda el juez de instrucción. Que solamente quizás aquellos donde haya limitación de derechos fundamentales. Precisamente el Gobierno prepara una reforma para acelerar la justicia. Los ciudadanos no pueden esperar años para que se castigue a los culpables. Aquellas personas que son inocentes tampoco pueden esperar tanto tiempo a que se haga justicia y se reconozca su inocencia. De corrupción hablará Rajoy en el Congreso de los Diputados, después de insistentes peticiones de la oposición a finales de este mes.